¡Bienvenido Jazz Arbentito! Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros felices de tenerte acá, te lo juro, realmente. ¿Qué guancho? Sí, porque es que hoy es un día especial y traer tanta música como Alciacosta y su nombre que es espectacular. Mucha variedad. Yo he visto muchos cantantes de reggaeton, pero ¿cómo es su nombre artístico? Jazz Lafau. ¿Qué significará eso, Valeria? La segunda parte de tu nombre viene siendo una traducción en inglés, Lafau. ¿Pero sabe que el significado de mi nombre es algo que todavía se va a quedar así? Es un misterio. Todavía se va a quedar así. Como todo. Es tu as bajo la manga. Como todo. Qué bien, qué bien. Bonito eso, ¿no? Pues aquí le damos la patallita con una suerte para que el misterio se vaya. Es bacano encontrar gente que ofrece algo diferente, ¿no? Tiene su as bajo la manga, de cierta manera incita como a la incertidumbre y eso lo hace como más atractivo, ¿no? Sí, es un cantante misterioso acá, ¿no? Pues el misterio a veces es muy importante. Bueno, y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Expresion Perfums por los regalitos que nos han dado. En estos regalitos aprovechamos para dárselos a los camarógrafos, a nosotros, a nuestros artistas. Entonces, muchas gracias a nuestro patrocinio Expresion Perfums. Sí, obviamente. Yo quisiera preguntarle a Valeria el día de hoy en una fecha tan relevante, tan especial, ¿qué piensas hacer hoy? ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Con quién lo vas a celebrar? ¿Cuáles son tus planes para este fin de semana? Bueno, el día de hoy, no tengo muchos planes, pero quería pasarla con mi novio, que estaba por allá esperándome y ya. Algo súper romántico, ya saben. Algo romántico. ¿Y Juan qué tiene? ¿También algo así con la novia, rico, unas velas, una cena? Este fin de semana va a ser como un arcoiris. Gracias a Dios hay muchas cosas para hacer. Y eso es lo bueno. Cuando uno está en el arte, salen tantas cositas que uno puede escoger. Entonces, si Dios quiere saludándome a Marnet, en vivo. Sí. Una persona que quiero mucho. Ah, ok, ahí está. Mi novia, mi compadre. Hablando de personas que queremos mucho, Valeria, ¿qué te parece si enviamos un saludo, Juan? Yo creo que sería muy pertinente por la fecha y la ocasión a… ¡A Kelly! ¡Ah, Kelly, Kelly, que se mantiene aquí! ¡Kelly, Kelly, nos hace mucha falta! Conexión. Kelly, te queremos, te extrañamos y te enviamos un abrazo y un beso gigante desde Colombia. Hace dos años estaba vestida con nosotros acá en Halloween y contenta. Nuestra presentadora estrella que está allá representándonos en Orlando y le mandamos un besito y que la adoramos, la amamos y la estamos extrañando demasiado. Bueno, Jazz, continuemos contigo. ¿Cuándo empezaste con tu música? ¿Tú las compones? ¿De qué se trata tus canciones? Ha pasado bastante tiempo. Llevo haciendo música desde muy pequeño. A esos de los 10, 11 años yo empecé a escribir, a componer, a grabar cosas. Ya a partir de los 16, 17 empecé a decir, bueno, vamos a hacer algo más comercial, a hacer reggaeton, a hacer hip hop. Y todo lo que yo escribo, eso es lo que me ha pasado. Todos son experiencias, todos son musas. Eso es lo que hago. O sea, simplemente de cierta manera, Juan, disculpame, el hombre narra por medio de sus experiencias, intenta plasmar en una canción todas esas cosas que hacen sentir, vibrar a la gente que escucha, o sea, tus seguidores. Es así lo que, ¿sabes qué pasa cuando una persona tiene como esos cimientos de una canción? Le llega a la gente. O sea, vos la escuchas, estás contento, estás feliz, despechado, enamorado y dices, me sale, me identifico, me gusta. Y eso es la clave de las canciones y los artistas para hacer un éxito en las canciones. Me dejó esta semana en un latín show, Aguar, decía J. Álvarez, un señor como de 65 años se paró y le hice una pregunta a J. Álvarez, vea, ¿por qué ustedes escriban letras tan feas, tan malucas, que es que no, ¿de qué? Entonces, él le dijo muy, me parece muy filósofo J. Álvarez y le dijo, vea, señor, es muy difícil uno contar una historia a la cual no ha vivido. Yo escribo mis canciones porque las he vivido, yo no puedo decir mentiras. Muy filósofo, lo dijo J. Álvarez. J. Álvarez es un filósofo. Pues de una u otra forma fueron palabras sabias. Eso es real, lo que pasa es que el reggaetón y la música urbana es así, sin censura, sin pelos en la lengua y decimos las cosas. Bueno, igual la música se hizo para expresar sus sentimientos, su tristeza, su felicidad, secar lágrimas, hacer todo eso, eso es la música. Y, ¿qué tal nuestros televidentes que nos están esperando para parar a Juan? Sí, 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 sí. Vamos a mostrar el vestuario de Juan. ¿Usted no está amorteando la repa? Sí. No, no, no hay ninguna repa. Ya Valeria se paró, le toca a Juancho. Ahí está. ¡Eso, que baile! ¡Eh! 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 A mí me encanta Juan, a mi familia le encanta Juan, porque siempre que salimos con él la pasamos magnífico. Definitivamente es un compañero con mucha personalidad, me encanta eso. La vida hay que ser así, la vida tiene que ser sin doble personalidad que es lo que tiene más de uno. Vive siempre a doble faz y uno no puede ser a doble faz. La brillante es de la alma y el ser humano es ser como es y ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!